ok en esta ocasión estamos con una mesa de planchado rectangular la cual succiona y calienta es una marca golden eagle esta es la mesa rectangular viene su base para poner la plancha también el sistema para colgar la cañería o o tomacorriente de la plancha una base de trabajo y bueno esta manera es este botón es para prender la máquina tal como está ahí y este es para trabajar ahí escuchamos la plancha ya está succionando y empieza a calentar de forma automática si yo presionó una sola vez se apaga si presiona más al fondo este botón ahí ya lo puedo trabajar con el pedal que es este presionó y ahí hace contacto succiona y calienta ok si suelto el pedal ya deja de funcionar y este es para el control de temperatura ok se ve mejor tiene 80 70 y lo máximo es hasta 110 para todo tipo de tela ya sea fina mediana o tela gruesa mesa de planchado rectangular marca golden eagle somos perú máquinas estamos ubicados en prolongación guanucu número 17 37 segundo piso la victoria eso queda al costado del parque canepa en gamarra o frente al colegio iglesia santa maría goretti pedidos al 97 50 7 2 2 9 7 señor henry basan presionamos de forma automática ya succiona y empieza a calentar apagamos presionamos nuevamente del lado apagar y para que trabaje esa forma con el pedal si esa es la forma correcta si soltamos el pedal se apaga pulizamos y no se olvide este es para el control de la temperatura para más información puede comunicarse al 97 50 7 2 2 9 7 mesa rectangular de planchado ok vamos vamos Gracias.